Música Queremos festejar que hoy llegamos al millón de visitantes en los 10 días que Tecnópolis lleva abierto Nos agarraron de sorpresa, no, no, no De Provencio Varela, de Provencio Varela ¿Primera vez que vienen a Tecnópolis? No, ya venimos cuando se inauguró, primer año que se inauguró Esta es mi hija, Victoria, mi otra hija, Lucía, Aldana y Sera, Verónica Las chicas quieren venir a los Juegos, a la samba y todo Querían entrar al avión ¿La regalaron algo? Recién nos dieron estas bolsitas Ya estuvimos viendo por internet más o menos, por eso vinimos y a disfrutar ¿Qué opinan que se realicen este tipo de ferias que son gratuitas? No, muy bien, muy bien, la verdad Aparte se ve afuera la cantidad de gente, es muy lindo Hay mucha gente que por ahí no puede pagar una entrada Y bueno, esto es bueno para esa gente